Cuando estamos hablando de un cambio de tendencia en el mundo del interiorismo de lujo, afecta absolutamente toda la casa, desde el recibidor hasta el salón, pasando por la cocina y también los baños. Y en este vídeo os quiero presentar las tendencias para baños de este año porque hay algunas novedades que me gustaría presentaros. Estoy seguro, una vez de haber visto el vídeo, vais a pensar, ¿realmente es mi baño el diseño que se lo merece o debería de hacer unos cambios? Así que quedaros hasta el final del vídeo porque estoy seguro que os va a inspirar muchísimo. Tantos años trabajando en el mundo del interiorismo de lujo, me daba cuenta que muchas veces de repente estamos en la mitad de una nueva tendencia y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, antiguamente las primeras casas que yo llegaba a decorar, las casas grandes tenían como muchas estancias pequeñas. Ahora lo que estamos viendo, estancias grandes pero menos estancias, es decir, cocina, salón, comedor ubicado en el mismo espacio, la suite principal, vestidor, a lo mejor un pequeño salón, un despacho y un baño grande. Antiguamente eran diferentes estancias, el dormitorio principal, el baño, el vestidor y no necesariamente era un hilo y ahora lo unimos todo. Pero esto no es todo, hay muchas más novedades a nivel de colores y de distribución, por ejemplo. Y como hoy estamos hablando de las tendencias y de las novedades para los baños de la suite principal, primera novedad, las duchas extra grandes, muy importantes. Antiguamente como que distribuimos el baño de una manera que la ducha como no tenía tanta importancia. Era como más importante un mueble grande, el color, por ejemplo. Y ahora damos más importancia a la panera libre, eso hablamos más tarde, y de la ducha extra grande. Y aquí precisamente os presento un par de duchas extra grandes, ojo, novedad, forrado en mármol, en azulejos, mármol, geométrico. Antiguamente utilizamos placas muy grandes de cerámica. No, en el mundo del lujo ahora estamos utilizando muchísimo mármol. Y más a más, el mármol utilizamos en tonos muy claros. Los baños casi siempre son blanco, blanco roto o crisperla, por ejemplo. Pero no obstante, todo depende obviamente un poco del diseño en general de la casa. Aquí os dejo un vídeo de tendencias en general para este año, seguro que os vais a inspirar un poquito. Por favor, no os olvidéis suscribiros al canal, tocar la campanilla, porque de esta forma siempre estáis al día de las últimas novedades. Lo que pasa en el mundo del interiorismo de lujo, pero las novedades de los baños de la sub principal no terminan aquí. Los colores son importantísimos para crear un ambiente más relajante o más vibrante. Por ejemplo, el comedor que utilizamos normalmente, colores mucho más vibrantes, mucho rojo, azul celeste, algunos estampados, cortinas, papel pintado. Esto es perfecto para el comedor, pero para un espacio más tranquilo. Por ejemplo, el baño de la sub principal, ¿qué nos conviene? Exactamente, o el blanco roto o el color gris. Y ahora vemos muchos muebles en color gris. Y el color gris es perfecto, sobre todo, para los muebles mobiliario, sobrio, con molduras, con un toque de lujo para, por ejemplo, los tiradores. Espero que os gusten estos baños para la sub principal, pero ya os he dicho antes, siempre todo depende un poco del concepto general. Y si os habéis dado cuenta que vuestro baño necesita un repaso, una remodelación, aquí os dejo un vídeo de los dormitorios, porque todo debe estar un poco en consonancia. A lo mejor tenéis que remodelar vuestra suite entera. Cualquier duda, por favor, mandadme un mensaje, a pesar de que ahora estoy muy metido en el mundo de los inversores. Estoy reformando pisos bancarios para empresas inversores. Y hasta yo mismo he invertido en pisos bancarios, un negocio muy rentable. ¿Os interesa? Un mensajito es más que suficiente. Y por si acaso, no os acabo de convencer el color gris para el mobiliario del baño, os doy otra opción. Por ejemplo, un mueble muy serio, en madera natural, nada de color agregado. Esto queda muy sobrio, muy actual, muy contemporáneo, también con algo de moldura y sobre todo con un toque de color negro. Los paños no son espacios donde debemos agregar muchísimo color o muchas estampadas o papel pintado, por ejemplo, un mobiliario muy colorido. El paño de la suite principal también es un espacio donde debe reinar la calma, igual que en la suite principal. Aquí os dejo otro vídeo de dormitorios modernos con un estilo muy actual. Estoy seguro que os van a encantar o a lo mejor os hacen reflexionar un poco sobre el vuestro estilo de la suite. Os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo viajando por el mundo del interiorismo. Este vídeo debe haber servido para inspirarnos un poco, para a lo mejor hacer unos cambios en nuestra casa o a lo mejor mandarme un comentario y decirme pues esta tendencia me encanta, estoy muy inspirado a hacer unos cambios o no me quiero tal cual. Esta temporada no voy a hacer ningún cambio en mi casa. Suscribiros así siempre estáis avisado, tocar la campanilla y espero y deseo que estáis conmigo en el siguiente vídeo porque este planeta lo tenemos que redecorar. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!